Los talaveranos dicen adiós a las fiestas después de unos días intensos. En San Mateo no han faltado las jornadas taurinas en las que las corridas de toros y rejones pusieron el broche final a la temporada estival. Pero la celebración también se trasladó a la calle. Este año mira, está todo perfecto, aquí no hay ningún problema. Y de tarde a los toros. Es de la mejorcita. Es bonito por la mañana, por las tardes y a de tarde que traes a los niños y luego te los llevas y te vuelves a venir. Fue encantadísimo, ha venido muchísima gente, nos hemos puesto aquí a cantar, a bailar, la gente encantada con nosotros y yo con ellos, sí, 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 perfecto. Derrochando alegría y dando ejemplo de la hospitalidad talaverana, muchos salieron con el ánimo de pasarlo bien. El tiempo también ha compadido. La mayoría de los años talaveras sin agua parece que no eran fiestas, pero este año hemos hablado un poquito y hemos dicho buen tiempo. El sonido entre otros sonaba a través de las diferentes charangas. Además, ellos amenizaron la hora del bernudo. ¡Pereño! ¡Que si esto no está gordo! ¡Esto es un segundo perro! Formó la banda de Lucillos y nos hemos unido una poca de Lucillos, otra poca de la Puebla Nueva y hemos creado esta fantástica charanga, como podrás ver. Todo bien que suena. Unas ferias que de nuevo unieron a familia y amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!